¡Suscríbete al canal! Todos los puntos de venta ganan desde 2.000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 9, 4, 9, 0. Repito, el número ganador es el 94, 90. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y Listo, el juego que te premia al instante. Nos esperamos en el próximo sorteo. Feliz noche.